Hola amigos, somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa Reseña y Desembalaje de la colección Historias Maravillosas de RBA Comenzamos el programa de hoy Una auténtica avalancha de títulos nos trae RBA Esta vez a los kioscos y todos a la vez Y todos a la vez en el kiosco Yo creo que ocupaban un lateral entero del kiosco Y le hemos dicho al kiosquero, bueno, dénoslos todos Bueno, todos no, porque hemos dejado Algunos teníamos ya Algunos hemos dejado, pero no muchos Hemos escogido casi todos los cartones que ocupaban Todo un panel lateral del kiosco ¿Qué hemos traído hoy aquí? Pues la que viene con el título Historias Maravillosas Que no define mucho Quizá hubiera sido mejor un título, yo creo, que se hubieran dicho Historias de fantasía, de magia, de aventura quizá O clásicos de fantasía de todos los tiempos Que realmente es a lo que se refiere la colección Pero vamos a abrirla a Lourdes Vamos a sacar este plástico infame Que nos pega todo Sí, tenemos aquí La primera que es las mil y una noches A 2.95 Y bueno, os enseño también el cartoncito Por detrás de la colección Que luego ya os enseñamos mejor Y vamos a ver qué trae Sí, con el pegarmonio ese Se lo estás cargando todo No pasa nada Es que... Los desembalajes de luces, primera parte Se está cargando todo Ya está, es que pega mucho Ahí va, sí que pega Lo vamos a quitar, es peligroso esto Tenía que poner una nota aquí que le dijera Si usted está conduciendo No desembalen un coleccionable Porque se puede dar con tu aporte Bueno, lo ponemos por ahí A ver qué tenemos aquí Aquí tenemos el libro de las mil y una noches Y tenemos por aquí también unos folletitos Sí, muy bien Un diario de lectura de la colección Ah, muy bonito Bueno, pues vamos a explicar un poco Que esto me imagino que lo darán por ahí Bueno, vamos a explicar un poco Bueno, el nombre de la colección que ya os hemos dicho Que son historias maravillosas El editorial Por seguir un orden que tenemos ya prefijado Para hacer estos desembalajes ¿Verdad? RBA, ya sabéis Pues el grupo editorial ya sabéis Que hace colecciones periódicamente Y nosotros las solemos traer No hay mucho más que añadir De estos datos editoriales Así que vamos a irnos a los precios Y a este coleccionable A ver Sí, como os he dicho La primera entrega Que es el libro de las mil y una noches Sería por 2,95 euros Luego ya las siguientes entregas Ya son a 12 euros Es un precio un pelín más elevado Pero bueno, ahí andamos con otras colecciones 12, ¿cuánto sale? Sale quincenalmente hasta la cuarta entrega Y ya a partir de la quinta entrega Sale cada semana Ah, vale O sea, quincenal son los cuatro primeros, ¿no? Y después ya todos semanales A 12 euros semanales ¿Cuántos son? Hemos quedado Uy, son 50 50 Pues haceros el cálculo Arrascarse el bolsillo si os gustan Bueno, ahí está Ahora os comentaremos un poco nuestra opinión Porque tenemos una sensación Encontrada un poco En esta colección, ¿verdad? Sí Por un momento nos gustan Por otro momento no nos gustan Sí, eso es Es que Mira que Antes lo hemos estado discutiendo un poco En Petit Comité Sí Y para decir ¿Qué decimos? No para tener No, para que yo no diga Por ejemplo No me gusta nada Y luego les digo Maravilloso, hombre Para tener una opinión un poco Cuestionada, ¿no? Sí Y la verdad es que estamos así No sabemos muy bien Ahora os explico Ahora os explico por qué Vamos a hacer el famoso test de los cazadores de lío Bueno, primero Vamos a ver el tamaño Sí, te quito los folletitos Vamos a quitar, luego los vemos Sí, vale También para ver lo que tienen Vamos a analizar el tamaño de la colección Que ya estáis viendo Que es un formato un poquito más pequeño Que otras colecciones que tenemos Bueno, pues este sería un tamaño de 13 y medio De ancho Y de alto 18 y medio centímetros Sí, tener en cuenta que por ejemplo Una rústica Bueno, no rústica Uno de bolsillo Déjame meto un momentito para que se los vea Sí Sería como este De largo Un de bolsillo normal Es de 18 por 11, ¿no? Pues este tiene 18 Que sería así Un poquito más ancho Y lo único que uno de bolsillo al uso Pues sería aquí de 11, ¿lo veis? O sea que es un poquito más ancho Tiene 14 Pues un poquito más ancho Que una rústica normal De bolsillo, no rústica Estoy todo el rato diciendo rústica De bolsillo O sea que le podríamos considerar de bolsillo Casi Un poco ancho Vamos a decirlo así Y bueno, tiene tapadura La tapadura es de Geltex Con unos bonitos grabados Tiene dorados Muy gofraditos En color Está bien Como suele hacer RBA Ya sabéis Todas las colecciones, ¿no? Y nada También en el lomo También muy decoradito Es muy bonito, ¿eh? Lo que es la edición Tiene sus guardas en dorado Tiene unas ilustraciones muy bonitas a color Curioso Que no todas las ediciones de este tipo tienen a color El papel Yo creo que es de mayor calidad Sí, lo estaba viendo Es un papel Se nota más grueso Sí De calidad, ¿eh? No está mal Sí, bastante bien Más satinado Es mejor Es mejor Y luego también la letra Podemos decir que es pequeñita Esto sí Como un 10 Más o menos Será como The Times New Roman Un 10 Tiene letras capitulares En colores Tiene la letra de texto En dos colores Está en azul y negro Entonces, bueno Es una edición Yo creo que está más cuidada Que otras ediciones Que vemos en los kioscos Está cuidada Es editada con bastante buen gusto Muchísimo Es pegado Están las páginas De la encuadernación Están pegadas Eso sí No está cosido Y qué más podemos Continuamos Vamos a hacer la prueba Pero antes de la prueba Que ya se está preparando Lourdes Porque tiene muchas ganas De borrar libros Sí que es verdad Que aunque es un formato chico Que es lo que nos ha echado Un poco para atrás ¿Verdad? Eso es lo que les decíamos Al principio Sí De un poco De amor-odio De estar un poco Entre dos sillas Y mal sentado No sabemos si nos gustan o no Sí que es verdad Que a pesar de todo El diseño interior Es muy bonito O sea, eso Nos ha gustado mucho Con estas ilustraciones en color Súper bonitas Con estas guirnaldas Con estos encabezados A ver Está hecho con muy buen gusto Todo hay que decirlo Tiene algunos dibujos Que ilustran O que adornan el texto Un texto muy desahogado Del estilo de esos libros Muy florales De poesía Un poquito victoriana Si quieres Tiene un toque victoriano Muy grande Por dentro Una decoración victoriana Que incluso por ahí lo dirá Ahora lo vamos a leer Pero bueno No voy a dejar Le quería quitar el libro De las manos de Lourdes Pero no va a haber forma Así que No quiero verlo Vamos a encontrar un sitio Mira por atrás Mira por aquí atrás Mira aprovechando Que también parece que Habrá edición O al menos Para Argentina Para México Para Perú Sí, eso parece Parece que sí Que va a haber Esas ediciones Y vamos a ver Ah, pues no Oye, no esté No se borra Ya lo estaba pensando yo O sea No, no No se borra Ya lo estaba pensando yo Porque ¿Qué buena calidad? No, ¿sabes lo que pasa? La calidad del papel es mejor Déjame ver Voy a probar otro poquito Yo voy un poco más fuerte Porque tú Te da un poco miedo Ay, es que me da miedo No, no Y que el hecho El hecho fuerte No se borra No se borra No se borra Es que la calidad del papel Es mejor Y la tinta es mejor Y se nota un poquito Sí, pues mira Genial Pues ya lo veis Esto aquí no se borra Y está muy bien Muy bien Pues sí La prueba Pues es definitoria Vamos a hablar un poquito De lo que nos acompaña En los folletitos Ya después de las pruebas físicas Viene aquí Historias maravillosas Saber un poco el contenido de la obra Eso es Bueno, qué muy bonito Muy bonito Aquí ¿Qué nos dice aquí del contenido? Mira Lo pueden leer Porque esto es realmente El contenido de la obra Sí Nos dice La colección de clásicos inolvidables Que te va a enamorar Las historias que siguen fascinándote Porque son maravillosas En una edición única E irresistible Es que Eso de irresistible Tiene razón Porque son preciosas Eso es verdad Si es que es lo que es el problema O sea Por un lado Pues ya Ahora los comentamos Sí Y de una espléndida edición vintage Para disfrutar Y aquí vemos Los diferentes Primeros títulos Sí Aquí están Buena iglesia Las mil y una noches La bella y la bestia Alicia en el país de las maravillas Peter Pan y Wendy Sueño de una noche de verano El cascanueces Rapunzel y otras historias El jardín secreto La sirenita y otras historias Canción de navidad Y otras historias El mago de Oz Historias de Serezade Que tiene que ver con las mil y una noches El sauce verde Y otras historias La reina de las nieves Y otras historias Cenicienta Y otras historias Y te viene aquí Un código QR Para más información Me imagino Bueno mira Aquí tenemos Los títulos Como has dicho tú Hay de todo Aquí veo Oscar Wilde Shakespeare Grimm Anderson Dickens Pergón O sea hay de todo Todo Lo que son Los clásicos Más clásicos De la fantasía De todos los tiempos ¿No? Sí Vienen aquí Pero vamos a ver Mira incluso dice Ilustraciones más bellas De los artistas de la edad de oro Como ya has dicho Es que aquí lo ponen Walter Crane Arthur Rackman O Kai Nielsen Son considerados Verdaderas joyas De la edición Y recuperamos Dice Nuestra colección recupera Y reproduce Estas valiosas ediciones Eso está muy bien Pero ahora vamos a ir un poco Al contenido Porque el contenido Yo creo que a muchos De los espectadores Les estará también Llamando la atención ¿Qué contenido nos trae? Pues bueno El contenido es del todo De lo más variable Os vamos a decir la verdad Para empezar Este de las mil y una noches Es una antología Si queréis saber más Sobre las mil y una noches Que no vamos ahora A tocar el tema En este programa Tenemos un programa Sobre las mil y una noches Donde desgranamos De forma pormenorizada Todos los asuntos Referentes a esta obra Os aconsejamos que le veáis Porque ahí Os vamos a comentar Qué ediciones hay Qué traducciones hay Cuál nos gusta más Cuál no Cuál tenemos Cuál no En fin Cuál son las más recomendables Cuál no En nuestra opinión Le podéis ver Porque ahí Os lo vamos a explicar Aquí ¿Qué es lo que tenemos? Pues mira Aquí viene Que por cierto Es de agradecer Que venga De quién es la traducción Y todo Que viene Que es de Andrew Lang Fue un folclorista británico O sea que tenemos Una edición de Andrew Lang Esta edición toma Como referente De Arabian Nights Entertainment Publicado por Longmans And Green En 1898 Ya lo estáis viendo Ahí que lo voy a poner Este trocito Y las magníficas ilustraciones Pues no está mal Sí Porque yo he leído Algunas partes Las primeras Sobre todo Y sí que está Muy retocado En cuanto A El texto Eso sí Está Como muy Tú por ejemplo Si alguien quisiera leer Las mil y una noches Se lo recomendarías Depende De quién quisiera Y de para qué quisiera Claro Si es una Un acercamiento A las historias De las mil y una noches Para disfrutar Simplemente para leerlo Muy bien Pero si quieres saber Exactamente Qué eran las mil y una noches Y qué se escribió Y qué fue Lo original Lo que se escribió El árabe Entonces tenemos que irnos Ya a otro tipo De libros Más complejos Claro Mira Ya se ha sacado aquí Los tres siguientes Para que veáis un poco Los contenidos De la bella y la bestia Por ejemplo Qué es lo que nos dice Por cierto Han tenido la diferencia La editorial de RBA Que está muy bien En su web Que os vamos a dejar abajo En la zona de descripciones Donde puedes entrar En la colección Y te va a enseñar Los diez primeros tomos Las primeras páginas Con lo que puedes pulsar En la portada del libro Y leerte un poquito La primera página Las diez primeras páginas Creo que son más o menos O las cinco primeras páginas Y te puedes hacer un poco idea Del libro que vas a comprar Está bien Pues los diez primeros tomos Te haces un poquito idea De qué van Dentro de lo que cabe Está bien para No ir a comprarlo a ciegas Yo desde ahí Hemos sacado De los tres primeros libros Este es el siguiente Que es la bella y la bestia Dice Os voy a decir un poco Dice Habla de la edición Pero dice Esta edición especial Me refiero a la bella y la bestia Que es el dos Que va a salir Esta edición especial Reúne las dos versiones De la obra La original Titulada La belle et la bet De Gabriel Suzanne De Villeneuve Que la escribió En 1740 Y otra posterior Abbreviada Bueno, pues ya os hacéis la idea De lo que va a ser La segunda ¿No? La segunda El segundo tomo El tercero Que es la sirenita Y otras historias Se inspira En la realizada Por George Harrap And Company En 1916 Dice Bueno, por ejemplo Nos estamos haciendo esto Porque cada libro Viene de un origen distinto Algunos son antologías Otros son Traducciones De unos autores clásicos De otros autores clásicos Todos son, claro Como son obras clásicas Por cierto Aquí viene la de Peter Pan Que sería la siguiente Por ejemplo Pues esta Que nos habla aquí De Peter and Wendy Que James Matthew Barry Hizo de su exitosa Obra teatral En 1904 La novela Que fue publicada Por primera vez En 1911 Por la prestigiosa Editorial Londinense Hudder Southon Iniciando así Su camino Hacia la inmortalidad De Italia Pues bueno Esa es la siguiente Lo vais viendo en la web De todas formas Ahí veréis Que cada una Tiene un origen distinto Algunas están bien Otras son antologías Otras son resúmenes Pues bueno En general Parecen bastante bien A ver En el tamaño De este libro No se puede meter Por ejemplo Un libro Como todas las mil y una noche Que en algunas ediciones Son dos tomos Entonces lo tenéis que comprender Pero por ejemplo Peter Pan Si que cabe Si Claro Depende Pero parece que han tenido Bastante cuidado En decir Clásicos O sea clásicos Como ediciones muy clásicas De las primeras Y sabes lo que me gusta ¿Sabes lo que me gusta? Me gusta Que en los libros Te explican De dónde vienen Sí Eso está muy bien En otras ediciones De Reveal No lo han puesto Y entonces pues andas perdido No sabes quién es el traductor No sabes de qué edición viene Pero en esta lo han hecho Entonces te da pie Para que tú Tengas tu propio criterio Si te gusta la traducción Si te gusta el traductor El origen de la edición El origen de la edición Pues ahí lo tienes Lo puedes ver Y si no Pues no lo compres O sea En fin Yo creo que los datos Están bien Para que cada uno tome Su propio criterio Que está muy bien La edición Vamos a decir una cosa Lo vale Valen 12 euros cada libro ¿Tú qué opinas? Hombre A ver Claro es que ahora Pensando en cómo está hecho por dentro Porque hasta que no lo ves No te das cuenta Entonces claro Estamos hablando De una edición Que tiene una calidad de hojas Una calidad de la propia tapadura Que tiene De la impresión De todo que tiene aquí Esas ilustraciones A color Hombre Pues hay otras ediciones Que quizá tienen un tamaño mayor Pero lo pierden En que no son tan buenas O tan cuidadas Vamos a mí me parece De hecho mira Ahora que los tenemos aquí Tenéis la colección también Esto es RBA De RBA Que en ese caso Es un tamaño más grande Pero sin embargo Es todo en blanco y negro La letra es Bueno Normal Normal No tiene tanta calidad La tinta No tiene tonos azules Ni tonos negros Ni esos tonos Cambios de color Ni letras capitulares En fin Vamos Más que una Tiene una ilustración Por cada libro Y ya está Entonces bueno Claro evidentemente Eso se tiene que pagar Y valen igual Porque más o menos Están sobre los 11-12 euros Sobre los 12 A mí de todas formas Me siguen echando Me sigue echando un poco detrás El tamaño Yo lo voy a reconozco No puedo evitarlo Me parece el libro pequeño O sea Pequeño Vale 12 euros Pues parece pequeño El primero muy bien Por el precio que tiene 2,95 Me da la pena Es bonito Pero pequeño Pero No sé Es como cada uno Mira es cuestión de gusto personal Si Si os gusta lo pequeño Muy cuco Pues lo es A ver Para regalar Para decir Mira quiero regalárselo A una persona O sea Yo que sé A una niña Que está empezando Claro es que mira Lo has dicho Parece casi como de adolescente Claro Parece un libro para niños Sí Pero con el gusto de los clásicos Y con el gusto de los clásicos Bien hechos Sí que está muy bien hecho Mira es bonito Pequeño bonito Parece un libro un poco infantil Quizá El formato De cuentos Parece un libro un poco de cuentos Como esos dar a luces antiguos De ese tamaño un poco Y también Lo dicho Están un poco adornados Para quitar todas esas cosas Quizá En las mil y una noches Que yo me he fijado más Cosas grotescas Que pasan en las mil y una noches Y que aquí pues pasan Así No lo dicen No lo dicen Un poco censuradito Un poco censurado Pero bueno Pero porque es la edición original Sí Pero porque De todas maneras No es que la edición Es que es la edición De Andrew Lang De Andrew Lang Y ya está O sea la que han cogido Que aquí te lo explica Y ya está O sea es una edición clásica Y ella es existente Exacto Bueno pues Yo creo que Aquí os lo vamos a dejar Abajo en descripciones Os vamos a poner Los datos de la colección Y estas cosillas Que os ponemos siempre Para que lo veáis Pero bueno Ya podéis vosotros Tener una Un criterio propio Si lo queréis Nosotros No creo que lo hagamos No Porque entre otras cosas Es que hay muchas colecciones Por hacer Y de esta ya tenemos bastantes Entonces no De momento no la vamos a hacer Parece muy Es bonita Entra por la vista un poquillo Pero no creo que lo hagamos Pero bueno Está muy bien Para que le guste Para el tipo de títulos Si Que le guste este tipo Pues muy bonito La verdad que adorna en la estantería Mira el lomo Muy bonito Vamos a sacar el dedo dorado De las ediciones bonitas Aunque pequeñas Te te ha marcado Sí Es que es muy pequeño Me gusta Pero bueno Es que es mi gusto No quiero influenciar A mí me parece muy cubo Muy bueno Si yo simplemente Por eso os digo Que teníamos aquí Un pequeño Pero bueno Cada uno su dinero Y son muchas entregas Y hay que valorar Eso sí Así que bueno Si os ha gustado el programa Dándoos un me gusta Suscribíos a nuestro canal Y podéis tocar la campanilla De notificaciones Para que os salgan Todos nuestros vídeos Y ya sabéis Amigos Si Si sois Seguidores de los Coleccionarios De los kioscos No miréis el tamaño del libro Porque a veces En los libros pequeños También se encuentran Cosas preciosas Que lo he dicho bien Aunque sí Bueno Sed buenos amigos Leed mucho Y Seguidnos viendo Aunque sea De vez en cuando Hasta otro día Adiós ¡Suscríbete al canal!